Barcelona en Comú ha hecho un proceso de deliberación en los últimos días que culminó en un plenario de la organización donde centenares de activistas se reunieron y acordaron proponerme que opte a un tercer mandato para ganar la Alcaldía de Barcelona y consolidar el proyecto de ciudad. Creo que este proyecto y esta transformación hacia la Barcelona del futuro se está haciendo ya visible y creo que merece un tercer mandato para consolidar esa transformación. Por lo tanto, para mí será un honor aceptar esa propuesta de liderar una vez más la lista y hacerlo para sumar aún más apoyos que en contiendas electorales anteriores.